que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine del gozón bienvenidos al canal de frano javier cous espiritual menos hoy recuerda que si atravesas un mal momento en tu vida no sabes poder tirar siempre recuerda que exacto amigo fer o todo el equipo los mejores ahí sí que están los mejores videntes y trotistas topacio imperial y que ya tenemos la consulta estrella si no te ha apuntado todavía amigo amiga apúntate a la consulta estrella que vas a ver tú todo lo que te viene para el 2025 luego me vas a agradecer y el año que viene si no más probado vas a volver vámonos a pedro sánchez a españa mi país al que amo también respeto un beso enorme a todos los españoles españolas catalanes vascos andaluces extremeños castilla la mancha castilla león aragón besito murcia también por el albacete albacete por favor que hay gente mucha albacete y cuenca también veo gente de cuenca de alicante de valencia de málaga por ahí vamos a ver pedro sánchez y la pregunta pedro sánchez se saldrá con la suya de venderlas en las canarias nos pregunta gonzález de españa vamos que este ahora quiere vender las islas canarias hay por favor a ver quién está aquí de españa yo yo esto para mí es nuevo pedro sánchez que quiere vender las canarias supongo que a los a los árabes claro a los marroquíes los africanos o a quién quieres vender tú las islas los chinos señores donde han sacado esta pregunta por favor me tengo que informar los sánchez se saldrá con la suya de vender las islas canarias sería muy fuerte vamos un beso para las canarias a lo que faltaba yo es que alucino de verdad y seguimos aducidos nos han comido el coco y todos los políticos lo siento mucho todos para que nadie se pegue con nadie todos y los políticos lo que interesa luego es el dinero vale y esto es la realidad luego cuando se ponen a mandar la gente cambia mi humilde opinión como contiene es otra el respeto menos mal que realmente esto no sé dónde salió esta noticia yo creo que por él claro que la vendería porque tiene ahí el diablo tiene el papá tiene la torre vamos si él pudiera venderlo estoy convencido que sí lo haría vamos pero sin pensarlo tiene la templada tiene el sol desesperado la luna del ermitaño tiene el carro el juicio el colgado enamorado sabe no se va a vender así las canarias no creo vamos no creo no no veo que pedro sánchez vaya a vender las canarias pero si es verdad que es una persona que si tuviera la fuerza y el poder y pudiera hacerlo te lo digo en serio son cartas de poder son cartas a este hombre le gusta y lo digo ahora olvidaros que si me gusta más pero no no estamos hablando siempre con respeto y más cuando les toca vale pero pero te gusta mucho el dinero a ti claro como zapatero tiene una mina tú querías tener ahora las islas oye familia tenemos que evolucionar aquí estos tienen una evolución y un coco tan esto y nosotros aquí trabajando 14 15 horas todos los días madre mía pues nada gracias a dios no lo vas a vender no veo que las islas canarias realmente se vayan a vender lo que si hay así las canarias lo bueno vale hay apertura económica y financiera tenemos en la justicia la fuerza y el mundo nos hablan realmente de acuerdos nuevos que vais a tener en canarias de una apertura realmente financiera o sea como apoyo no sea apoyo internacional o apoyo vale en el cual realmente hablan de nuevas inversiones para canarias eso os va a ayudar a dar un poco más de oxígeno de que las cosas realmente anden un poquito mejor hay entre vosotros y que bueno pues podáis estar pues un poco más tranquilos que a lo mejor no lo es lo suficiente vale pero yo siento como que algo bueno os va a suceder así que eso es una buena noticia para las islas canarias y sobre todo nada relájense que gracias a dios no veo en estos momentos no falta vendemos las islas canarias vendemos también ceuta melilla pero entonces tenemos que comprar gibraltar que eso es nuestro no los dios aquí que viva el amor y que viva la paz amigos por dios recuerden amigos amigas hemos creado un grupo privado con máximo contenido tenemos tres directos a la semana con astrología te gusta la astrología te gustaría realmente saber de todo el campo de la carta astral todo de una manera buena positiva tranquila porque a veces no tenemos mucho tiempo para entonces tranquilo pues lo vas a tener lo tienes ya a tu disposición predicciones las más importantes que vosotros decidís y una sección que es para el amor y la amistad si estás solo si te encuentras solo vacía vacío tienes tu marido perdón te deje no te hace ni caso hija veinte con otros a hacer amistad con nosotros que somos un grupo maravilloso somos unas cuantas personas que tienes que hacer pues mandar un whatsapp más 34 682 585 signo 51 mando a ello quiero información sobre el grupo privado de fer hazte socio del club vip hazte socio del club vip y vas a ver las grandes cosas maravillosas que te esperan así que te espero es que yo por hoy me despido con todo el amor con todo el cariño y que ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine cada uno de vosotros más de muchos abrazos luz nos vemos en el siguiente programa apoyas de donde aquí con vuestro amigo verano javier cous espiritual